La pineal es la conexión entre la vida y la muerte. La pineal tiene un papel crucial en el momento de la muerte y se agrega mucho más de MT, un compuesto alucinógeno, de la glándula pineal para visualizar. La muerte es el portal entre una dimensión material y otra inmaterial. Debido a la pineal, vemos las imágenes que todo aquello que ha acontecido en nuestra vida, que es importante, como si tuviéramos una revisión de todo lo vivido, una toma de conciencia de lo que ha sucedido y cómo lo hemos integrado y asimilado. Por esto se ha llamado a la pineal el asiento de la conciencia y hoy día llamamos conciencia lo que antes llamábamos el alma, que es el darse cuenta de lo que eres, por qué has tomado vida material y qué estás haciendo o has hecho con ella. Al final tomar conciencia de lo que hacemos en nuestra vida ahora y hacerlos responsables de lo que hemos atraído a nuestra realidad, ayuda a hacer más rápido esa transición entre la vida y la muerte y aceptar fácilmente que hemos atravesado el umbral y estamos en el otro lado. Es cuando el cuerpo mental, el ánimo, abraza al cuerpo emocional, astral, el ánima, comprendiendo y experimentando todo lo acontecido como algo perfecto para aprender y ascender a otra existencia no física, donde el tiempo no es lineal, sino circular, y el espacio está en el vacío. Nos daremos cuenta que una vez que estamos en el otro lado poco podemos hacer para cambiar las cosas del pasado, pero algunas personas con menos conciencia no se dan cuenta que han pasado el umbral al otro lado y continuamente repiten como en un sueño repetitivo aquello que se ha quedado atascado en su conciencia, sin la comprensión, la aceptación y la resolución de las experiencias dolorosas. Realmente esto es lo que se llama purgatorio. Esta pesadilla que se repite una y otra vez y que se convierte en una tortura porque poco podemos hacer para cambiarla ya. Y como el único juicio que existe es el juicio que te haces a ti mismo, en este momento de revisión de todo lo acontecido en tu vida por tu conciencia, al final no puedes mentirte ni engañarte y con quien tienes que verte las caras es contigo mismo. Ahí no hay engaño, no hay disimulo, solo la pura verdad. En realidad podríamos llamar a la muerte el umbral de la verdad. Y nos daremos cuenta que el cuerpo físico sólido, todo es más plástico, cambiable, variable y experimentable. En el otro lado lo que es, es, y con eso vive este sistema. Por eso al tomar conciencia de lo que haces con tu vida ahora, ayudas a la transición en el momento de la muerte y tu existencia en el más allá. En ese otro lado, poco a poco te vas convirtiendo en un ser mental y menos emocional. Cuando puedes ver todo desde una perspectiva integrada y comprendes lo que necesitas reexperimentar para superarlo, por eso es como si tuvieras otra oportunidad y te reencarnas de nuevo. O quizás solo sea la esencia de tu conciencia que se reencarna en otro ser humano que tiene que experimentar y resolver cosas similares en épocas diferentes. De hecho, quizás sea verdad que tenemos una sola vida, donde nos influyen las memorias y vidas de otros seres humanos y al integrarnos en nuestra conciencia, nos podemos integrar en la conciencia universal y desde allí influimos en la conciencia de otras personas que tienen las experiencias similares en la vida física. Y esa es la única forma en que podemos ayudar a cambiar algunas cosas del pasado, ya pasado. Igual que la simila es la continuidad de la materia, el karma y la reencarnación es la continuidad de la mente humana. Todos los seres humanos somos uno, como la mente de Gaia, con tantas variables y posibilidades como seres humanos viviendo en el planeta Tierra, ya que somos las neuronas o antenas cósmicas que recogen la información para la continuidad de la creación y evolución del universo. Confío que esto te ayude a saber que con la única persona con quien tienes que hacer las paces es contigo mismo. Puedes engañar a los demás, pero a ti mismo nunca podrás engañar. Sobre todo en el momento de la muerte, que es el momento más importante de la vida igual que el nacimiento. El cuerpo físico del faraón se considera sin tiempo, quizás sea una portal abierta o quizás un tipo de ancla. Tiene alrededor toda clase de talismanes y símbolos, toda clase de formas de protecciones mágicas. La práctica extraña de momificación todavía mantiene muchos misterios. ¿Por qué algunos órganos estaban cuidadosamente preservados mientras que el cerebro no estaba ahí o estaba descartado? Viendo las propiedades inusuales de la glándula pineal, nos iluminan de las misteriosas historias de esta parte del cerebro. De una forma extraña y misteriosa, los templos mostraban la pineal y su papel como el intermediario entre la mente y el cuerpo. Posiblemente el asiento de la conciencia, el umbral a la otra vida. Los resultados han sugerido que la misteriosa glándula pineal nos lleve al mecanismo por el cual entramos y dejamos la vida y nuestros cuerpos. Al parecer, esta ciencia utiliza los sueños como nuestro campo de entrenamiento. El acto diario de soñar puede tener una utilidad más misteriosa que la que nos podíamos imaginar. Puede ser un portal de cosas que van a llegar después de la muerte. El estado extraño de conciencia que uno adquiere en un sueño lúcido puede ser la habilidad secreta que abre puertas a la vida después de la muerte. ¿Podría ser esta la razón por la cual el cerebro del faraón muerto no estaba dentro de la momia? ¿Podría ser la pineal algún tipo de puente o de unión entre el cuerpo físico momificado y la conciencia? Muchos secretos están enterrados todavía hoy día en las pirámides. Comenzamos a entender algunos sobre la glándula pineal y el cerebro y el ojo de Horus. Aquí vemos que todas las estructuras importantes del cerebro están representadas en el ojo de Horus, que también nos habla de la geometría sagrada en la flor de la vida. La flor de la vida es un símbolo esotérico egipcio que describe la geometría sagrada, que dio lugar al universo y que determina los procesos naturales, como la mitosis o el movimiento de los soles y los planetas. A los egipcios los movimientos de Dios comienzan desde un punto central conceptual, el ojo de Horus, desde donde sale la flor de la vida, cuyo fruto es arda en su interior los cinco sólidos platón. Forman un principio de unidad para toda la geometría de las formas existentes, sin importar su diversidad. Patrones, diseños y estructuras que existen en la naturaleza, desde la más pequeña partícula a expresiones de vida reconocibles por el ojo humano, hasta el gran universo. Todo sigue un arquetipo geométrico que nos revela la naturaleza de cada forma. La flor de la vida revela que todo está conectado, que es inseparable y que es una unidad. Nos recuerda nuestra relación con el todo y nos permite comprender los sagrados cimientos de todo lo creado. La glándula pineal es la que tiene mayor poder creativo. Es la flor de mil pétalos que se abre con la activación de la luz. Es el chakra de las emociones trascendidas. Es el chakra del amor universal, de la unión con todo el universo. Es la conexión con todas las dimensiones de existencia. Controla desde el espíritu la conciencia de todas las emociones.